¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a El Paisita, el chance de los antioqueños. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo número 11.858 de hoy, 20 de mayo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. El número ganador es el 8, 1, 3, 8. Repito, el número ganador es el 8, 1, 3, 8. Felicitaciones a los ganadores, juega super chance y gana todos los días. Los esperamos mañana en nuestros próximos sorteos. ¡Feliz noche!